¿Qué es Docker? Docker es un proyecto de open source que trata de automatizar el deployment de aplicaciones dentro de contenedores de software. Proporcionando una capa adicional de abstracción y automatización de virtualización a nivel de sistema operativo en Linux. Ustedes seguramente conocen o vieron alguna de las materias o alguna vez usaron una máquina virtual. Bueno, Docker da un paso más que una máquina virtual y en lugar de usar las máquinas virtuales, usa estas cosas que llaman contenedores. Donde nuestra aplicación va a estar adentro de un contenedor de una cajita. Algo un poco más técnico es que Docker nos da una API, una API de alto nivel que hace que nosotros podamos ejecutar aplicaciones dentro del container. Y que por medio de estas APIs pueda hacer llamadas al kernel de Linux de cosas que necesitan. Por ejemplo, memoria, por ejemplo, input-output, lo que sea que necesite de la máquina física. Sin pasar estrictamente por el sistema operativo abajo. Es como que si lo tuviésemos a la par del sistema operativo corriendo. Tenemos una capa muy finita de servicios y ahí están nuestros containers apoyados. Está construido sobre las facilidades del kernel de Linux. Y la ventaja es que el container de Docker no requiere incluir un sistema operativo. Entonces es como que es mucho más liviano. En una máquina virtual tenemos que meter siempre el sistema operativo. Los containers son un paquete de elementos. Vamos a empezar a hablar de las definiciones más técnicas de Docker. Los containers, bueno, ¿qué son? La idea surge cuando crearon esto. Fue decir, bueno, ¿por qué no...? No sé si fue la idea o fue la fábula o la metáfora que utilizaron. Fue porque alrededor del mundo se envían miles de cosas en containers en barcos. Vos adentro de containers no sabés qué hay. Puede haber autos cero kilómetros. Como hace un par de años en Capital Federal, en Puerto Madero. Ahí bajaban unos autos, unos BMW. Y se les cayeron. Y se les cayeron al agua. O puede haber, no sé, juguetes de China. Cualquier cosa. Vos no sabés qué hay. Pero son todos iguales. Y la ventaja de que sean todos iguales es que vos podés transportar montones de cosas arriba de un mismo barco. Entonces, ahí tienen las mismas medidas y toda la buena. Entonces es como la idea de enviar, mandar aplicaciones en containers. En containers es justamente ese. El de poder tener todas las aplicaciones guardadas en una cajita. Y que no me importe qué tengo al lado. ¿No? Porque en mi cajita está todo bien. ¿No? Como que tengo todo lo que necesito. Bueno, los containers son un paquete de elementos que permite ejecutar una aplicación determinada en cualquier sistema operativo. Los containers tienen todo lo que necesitan. Todas las libraries que necesitan para correr la aplicación. Pero no tienen un sistema operativo. ¿No? Que, o pueden tenerlo. Pueden tenerlo. Pero no lo necesitan. O necesitan algo muy pequeño. Mediante el uso de containers, la ventaja que tengo es que los recursos están aislados. Yo tengo el container, tiene ciertos recursos y no voy a tener más. ¿No? Tengo ese container. Los servicios restringidos puedo agarrar y apagarle el network. Y nadie va a poder accederlo. Cada proceso tiene su propio ID. Entonces yo puedo matarlo, puedo identificarlo. Y tiene una estructura de sistema de archivos, interfaces de red. ¿No? Todo es como si fuese un mini sistema operativo. ¿No? Chiquitito. Una mini computadora chiquitita. Cada container puede ser restringido a utilizar solo una cantidad de recursos como CPU, memoria, entrada y salida. Imagínense la diferencia entre usar máquinas virtuales que tienen todo un sistema operativo versus container. Que tiene muy pocas cosas. Entonces la escalabilidad, la cantidad de containers que puedo tener en una máquina, en una computadora física, es mucho mayor que la cantidad de máquinas virtuales que puedo tener. Bueno, vamos a ver algunas ventajas de Docker. La primera ventaja es que es liviano. Como los containers comparten el kernel del sistema operativo. No comparten la UI y toda la cosa de arriba. Es como esa capita finita, digamos, del kernel. Inicializan instantáneamente. No tienen que levantar nada más que sus aplicaciones. Usan menos CPU y menos RAM porque no corren más cosas de las que necesitan. Entonces es una de las grandes ventajas de Docker. Es estándar. Los containers están basados en estándares abiertos. Y corren en casi todas las distribuciones de Linux. En Windows, en máquinas virtuales, en máquinas físicas, en la nube, en Mac, en lo que sea. Incluso hay, no sé si van a usar las Raspberry Pi, esas computadoritas chiquitas. Bueno, hay clusters de Docker corriendo ahí, cosas por el estilo. Es seguro, de vuelta, la seguridad es una cuestión también de configuración, ¿no? Es seguro si se considera bien todo. Pero la ventaja de movida de un container es que se aíslan las aplicaciones una de otra. Y de la infraestructura inferior. Es decir que Docker limita los problemas de todas las aplicaciones a ese container en lugar de toda la máquina. Entonces, si ese container, alguien, bueno, se pincha, por ejemplo, se rompe. Fui una falla. Se rompe ese container, no se rompe el de al lado. Tengo corriendo, no sé, un blog, pongámosle, y Facebook al lado. Y se rompe el blog, no se rompe Facebook, ¿no? Porque se rompió eso solamente. Si alguien accede sin permisos, tipo hackeando, ¿no? Un container, entra solo ese container, no tiene la posibilidad de irse a otro container, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Es mucho más seguro que una máquina virtual donde vos podrías, no sé, remotearte. Lográs remotearte a esa máquina virtual y podés acceder a todo lo que está en la red, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está pensado para varias cosas. El primero fue pensado para aplicaciones, ¿no? En producción, ¿no? De hacer más fácil el deployment. Cuando hablo de deployment, hablo de instalación de una aplicación en internet, digámoslo así, para hablar de web. Voy a decir deployment todo el tiempo, entonces, por las dudas que no se entienda. No. Primero fue pensado para eso, para hacer el deploy de aplicaciones. Pero después vieron que era bueno para muchas cosas más y también iba a ser bueno para esto, ¿no? En una época, cuando yo empecé a trabajar, trabajaba en unas aplicaciones muy pesadas. Que se llamaba, que es una aplicación de Microsoft, que se llama SharePoint. Es una cosa gigante. Y para poder tener un ambiente de desarrollo, lo que hacíamos era tener máquinas virtuales. Una máquina virtual en un disco, un disco externo, en el cual nos lo seteábamos en nuestras máquinas. Que eran unos cañones, así, con un montón de RAM, un montón de CPU. Y poníamos ahí a andar las máquinas virtuales para poder desarrollar. Bueno, estas máquinas virtuales pesaban un montón. Una vez tuvimos que viajar a Buenos Aires para trabajar. O no, gente de Buenos Aires quería trabajar con nuestras máquinas virtuales que habíamos hecho acá. ¿Entendí? Y, nada, estuvimos varios días tratando de copiarlo durante la noche para que les llegue. Era más fácil mandar en un disco, casi. Porque pesaba capaz que un tera, no sé, la máquina, un brazo. Bueno. Y la desventaja que tiene ese tipo de máquinas virtuales de desarrollo es que ustedes tienen, o nosotros teníamos en ese momento, no solo SharePoint instalado, en este caso que era una necesidad, sino además Visual Studio. Visual Studio es el IDE de Microsoft para desarrollar. No Visual Studio Code, Visual Studio Posta. Que instala un montón de DLLs y cosas por el estilo que hacen que SharePoint ande mejor. O sea, que cualquier cosa que deploys en SharePoint, tu SharePoint local, ande porque tiene todas las libraries instaladas en la aplicación. Bueno, la cuestión fue que cuando deployábamos a producción en los servers de los clientes y de yo, siempre había alguna falla, alguna cosa. Bueno, eso se los contamos el 4 meses pasado. Es esto que se llama Works on My Machine. Bueno, con Docker eliminamos definitivamente este Works on My Machine, porque todas las dependencias están dentro del container y yo desarrollo en ese mismo container. O sea, el mismo container en el que estoy desarrollando la aplicación va a ser el que voy a estar haciendo testing y va a ser el que voy a estar haciendo deployment. Entonces, todo lo que yo pruebe localmente va a ser prácticamente igual, salvo la máquina de abajo, ¿no? Prácticamente igual que lo que voy a tener en producción. Aislar las aplicaciones en containers, eliminar los conflictos y mejorar la seguridad. Porque, por ejemplo, yo podría tener en una misma máquina virtual, corriendo dos aplicaciones, ¿no? Y una depende de una library B1 y la otra depende de una library B2. Eso podría traerme conflictos, porque quizá no es compatible tener esas dos libraries instaladas en el mismo lugar. La B2 rompe lo de la B1 y ese tipo de cosas. Como esto, cada container tiene sus dependencias adentro del container. No importa si al lado tengo corriendo una versión más nueva de la aplicación, lo que sea, que tenga, no sé, libraries más nuevas. No hay incompatibilidad, no hay conflictos. De alguna forma mejora también la colaboración entre devs y ops. Porque el ambiente de desarrollo es igual al de producción, ¿no? No tenemos que, cuando deployamos, no tengo que decirle no, pero a ver qué pasa. Entramos, miramos el logo. Ah, no, te falta instalar tal library. Habría que ver. Entonces IT, que es la gente de operaciones, tiene que ir, que son los que tienen permisos. Instalar una versión de la library que vos necesitás. Probá de vuelta. Bueno. Y que implica eso también. Implica que las releases van a ser más frecuentes. Porque si el container que estoy desarrollando yo podría básicamente desarrollar una feature nueva y ponerla en producción en el mismo momento. Después de que pasen los testing y todo. Deployarlo. Y es mucho menos costoso porque no necesitas nadie que esté, no sé, probando que no falte nada. Que no se cuento porque supuestamente está todo dentro del container y ya lo probaste localmente. Bueno, Docker for DevOps. ¿Qué ventajas trae más desde el lado de operations? O de cómo es esta cultura de ops que hablábamos en la clase pasada. Las aplicaciones son más seguras por correr dentro de los containers. Todo esto que venimos hablando de que no pasa nada. O sea, si alguien logra entrar a un container no es que puede ir al otro container así tipo remoteándose. No es que si se rompe un container no rompe los demás. Entonces el manejo de todo esto es mucho más fácil de alguna forma. La escalabilidad es mucho más sencilla porque básicamente lo que le decimos es pongo un load balancer que es como una máquina adelante donde llegan los requests y después atrás escalo la cantidad de containers que quiero. puedo tener, no sé, supongamos, durante el Cyber Monday, el Black Friday, el Black Week, esto que hicieron hace un par de semanas acá en Argentina. Vos sabés que a partir de las 12 de la noche donde empieza el tráfico grande de la gente que quiere comprar cosas, tengo que escalar. Y si ustedes tuviesen máquinas virtuales, cada máquina virtual consume mucho más y es mucho más costosa que un container. Entonces, si para atender el, no sé, 15 mil personas simultáneas en un sitio de ventas, necesito 10 instancias o 15 instancias, supongo que cada uno tiene mil, 15 instancias de mi aplicación. Esas 15 instancias de mi aplicación de máquinas virtuales van a ser mucho más costosas que mis 15 instancias de containers. Además de que yo lo puedo escalar on demand. Voy viendo que hay tráfico, voy viendo que hay tráfico, lo hago manualmente, lo hago automáticamente, que veo que empieza a haber más tráfico, empieza a haber más tráfico, entonces empiezo a crear containers nuevos. Automáticamente, creo containers, containers, y atienden todos los requests. Esto es algo que se usa en la industria, de verdad. En Amazon Web Services tienen una, sí, es como un software dentro mismo de Amazon Web Services, un servicio que vos vas monitoreando los requests. Y cuando ves que tenés muchos requests, empezás a escalar la infraestructura, empezás a crear nuevos containers para que puedan atender esos requests. Porque el cuello botella siempre es la cantidad de requests, siempre. Es tu aplicación, si no es tan performante, consume muchas cosas y es uno de los cuello botella, digámoslo así. Además que, bueno, de vuelta, levantar un container es mucho más rápido que levantar una máquina virtual. Y se integra muy fácilmente con sistemas enterprise de almacenamiento, login y autenticación, cosa que hace que el mantenimiento es mucho más fácil. Yo tengo logins centralizados, autenticaciones centralizadas, almacenamiento centralizados, y todo esto funciona bastante bien con eso. Bueno, eso es un poco lo que veníamos hablando. ¿Cuál es la diferencia entre containers y máquinas virtuales? Fíjense que a la izquierda tenemos, a la izquierda de acá, esto, tenemos las máquinas virtuales y a la derecha los containers. Fíjense que tenemos la infraestructura, o sea, la máquina, bare metal, así tipo el fierro, abajo. Después el sistema operativo. En el caso de las máquinas virtuales tenemos una app advisor, que es el que maneja lo de las máquinas virtuales. Y arriba tenemos el sistema operativo guest, visitante, no sé, ponele. Todas las libraries de la aplicación y la aplicación, ¿no? Fíjense, todo el sistema operativo en general consume un montón de cosas, porque no sé, si tenemos una aplicación que corre en Windows, pónganle, no se le puede desactivar la UI. Entonces eso está corriendo el sistema de ventana, está corriendo. Por más que no tenga un uso, está ahí. Si tengo, no sé, si soy medio básico o IT es medio básico y instaló el sistema operativo así, como venía. Un Ubuntu, agarró Ubuntu, el primer control lo puso. Tiene prendido un montón de servicios que capaz que no tiene sentido tenerlos prendidos. Entonces tengo un montón de consumo, porque sí. Por el contrario, tenemos el Container Engine, que sería Docker, la instalación de Docker, digamos. Y después tenemos las libraries y la aplicación. Entonces cada uno de estos, supongamos que los recursos son todos estos, todo este pedazo. Fíjense que me entrarían así tres containers más, tres aplicaciones más. Y capaz que un poquito más, cuatro aplicaciones más. Y me sobra un espacio acá, un cuadradito, en la misma infraestructura, en la misma máquina. Y esto es una ventaja gigante a nivel de costos. Bueno, Docker no es todo. Hay otras opciones. Hay una movida nueva que tratan de... Bueno, Docker es open source, pero de alguna forma es una de las implementaciones. Bueno, ahí el OC, que es el Open Container Initiative, es como una idea de estandarizar toda la tecnología de containers. LXD, OpenBC, Linux vServer, Windows Containers, Windows Server Containers. Bueno, esos cada uno son para Windows, otros son de otras tecnologías. Realmente el que más se usa es Docker. Es casi el estándar, pero bueno, siempre tratan de hacer este tipo de cosas alternativas para ver quién gana. Ya Docker medio que sacó ventaja, ¿no? Bueno, las estadísticas están un poco viejas, pero le busqué más nuevas y no había... Creo que había un año más, 2018, pero no hay mucho más. Porque ya es como el estándar, entonces como que no tiene sentido seguir haciendo estadísticas. Pero fíjense, ¿no? Como desde donde sale, de donde nace. ¿Cuánta gente fue... Todos estos fueron adoptando la tecnología. Algunos estuvieron como en assessment, viendo si se pasan para este lado o para aquel otro. Y estos son los que abandonaron la tecnología. Fíjense cuántos más están, no sé, adoptando la tecnología casi un 30%, pongámosle, contra un 5%, pongámosle, no sé. La verdad que es una tecnología que es muy buena para muchas compañías y muchas aplicaciones. Pero bueno, requiere cierta inversión, ¿no? Que capaz que las que van abandonando, no creo que sea porque la tecnología no les funcionaba bien, sino quizá el esfuerzo para mover a eso era mucho más grande. Imagínense que, no sé, un banco intenta mover sus aplicaciones a Docker. Quizá hacen un esfuerzo, ven qué onda y después ven que es un esfuerzo gigante que tienen los servers ahí y los tienen que usar y ya tienen todo eso automatizado y ya les funciona bien, listo. No, abandonamos. En general se dice o al principio se escuchaba que Docker era solamente para startups y empresas así súper unicornios y empresas chiquitas que adotan tecnología nueva y este y aquello. Bueno, la realidad es que muchas compañías grandes lo están adoptando y de hecho están haciendo grandes aportes al proyecto en sí, al desarrollo de Docker. Cada vez más grandes organizaciones adoptan Docker como forma de deployar sus aplicaciones. Bueno, vamos a ponernos a ver si hacemos algo y dejamos de hablar. Bueno, dependiendo el sistema operativo que tengan, tienen que instalarlo con alguna de estos instaladores Linux, Windows o Mac OS. Linux es el default y siempre va a andar mucho mejor. Linux va a andar mucho mejor Docker. Así que si pueden, quieren instalarse Linux en sus máquinas, sería un gol porque les va a andar mucho mejor. Windows hizo algo que vamos a ver ahora un poquito por arriba, que anda increíble también. Y Mac OS está ahí tratando de mantenerlo funcionando. Han hecho muchas mejor, igual de las versiones anteriores a la versión que vamos a correr hoy, en mi máquina por lo menos, anda mucho mejor. Al principio consumía un montón de memoria, era medio... complicado. La instalación es siguiente, 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 no es mucho más. O apt-get install. Vamos a hablar de cuál es la terminología que vamos a usar para entender qué es cada cosa. En primer lugar vamos a hablar de imágenes. La imagen es el conjunto de binarios, bibliotecas y mi aplicación. Todo eso se arma en un paquete que va a correr en un container. Es como el paquete, ¿no? El container es el lugar donde va a correr la aplicación, con todas sus dependencias. Es un lugar aislado y nada de afuera lo modifica. O sea, la imagen es el objeto, si quieren ponerlo en terminología de programación. Y el container es la instancia de ese objeto. El Dockerfile es el archivo que tiene la receta de cómo crear esta imagen. Donde vamos a decirle, bueno, a partir de una imagen que tenga instalado PHP, pónganle, quiero que instales además estas dependencias y pongas mi aplicación a correr. Y después está Docker Hub o Registry, que es el lugar donde se guardan las imágenes de Docker. Es una novedad bastante de hace muy poco, hace unas semanas. Es que el Docker Registry, el Docker Hub, siempre fue gratuito. Vos podías poner un montón de imágenes y ahora te las bajan a los seis meses. Y si no, tenés que pagar. Pero bueno, no es un problema para nosotros, para ahora. Bueno, vamos a tratar de hacer un esquemita para entender qué es lo que pasa. De una imagen, yo creo el container. El container este va a correr todo lo que tiene la imagen. Y va a tener acceso a un file system, a redes y a volúmenes. Todo esto, a redes se puede comunicar, el file system y los volúmenes para almacenar datos y cosas por el estilo. Es como una mini computadorita, una mini instancia virtual para compararlo con lo que quizás ya conocemos. Bueno, la realidad es que rara vez una aplicación necesita una sola cosa. En general necesita varias cosas. Nosotros ya vimos el 4 meses pasado que hicimos nuestra aplicación. Que teníamos nuestra aplicación, más teníamos el web server, Capache, teníamos PHP que corría nuestros scripts, teníamos la base de datos, en nuestro caso creo que era MySQL. Y podríamos tener, no sé, balanceadores de carga, que son estos que atajan los requests y dicen, bueno, vos andas acá, vos andas allá, ¿no? En lugar de hacer un contenedor gigante que tenga todo eso, la idea es que Docker nos permite tener pequeños containers que se comuniquen entre ellos y conectarlos virtualmente. ¿Por qué esto? Porque yo no necesito una instancia de mi aplicación entera para atender requests. No tengo que meter la base de datos adentro de mi aplicación. La base de datos debería ser central, ¿no? Yo tengo una base de datos y tengo web servers que atienden y esos web servers se comunican con la base de datos, ¿no? La idea no es reinventar la rueda, sino utilizar lo que ya tenemos. Entonces vamos a ver, de hablar de esto, de Docker Compose. Docker Compose es una herramienta que nos permite correr múltiples containers de Docker y conectarlos entre sí. Y hacerlo todo con un Dockerfile chiquitito que se llama Docker Compose. En realidad son varios Dockerfiles. Y el ejemplo que vamos a usar es como el año pasado y el año pasado teníamos la base de datos y un servidor web. Vamos a usar un WordPress. Un WordPress, ahora vamos a ver qué es. Acá. Es un Content Management System que es tipo el estándar en blogs en la industria. Está enfocado a la creación de cualquier tipo de sitio web. No solo blogs es lo que más se usa, pero ahí se pueden hacer sitios de venta online, sitios de, no sé, cualquier cosa. Una paginita para mostrar el CV de alguien, cosas por el estilo, se puede hacer cualquier cosa. Está escrito en PHP y está pensado para ser usado con Apache y MySQL o MariaDB, que es la versión open source de MySQL. Después de que Oracle lo compró. Vamos a volver acá, una para atrás. Que el stack va a ser este. Nosotros vamos a usar el Docker Compose, que es el, se llama orquestador de containers. Después vamos a ver cosas como Kubernetes, cosas mucho más avanzadas con esto. Pero el Docker Compose es como el que viene con Docker. ¿Qué quiere decir? Va a ser el que se va a encargar de agarrar los containers y de agarrar una receta y decirle a Docker. Bueno, crea este container, crea este container. Bueno, crea esta red y conecta estos dos containers y que se puedan comunicar. Bueno, eso. Ahora vamos a verlo, así que no se preocupen. Docker, que va a ser el que va a levantar estas. El Docker Compose va a decir, Docker levanta esta imagen. Entonces Docker va a agarrar esa imagen y la va a crear en un container. Esto que hablábamos recién, ¿no? Y abajo de todo eso, el soporte del sistema operativo para containers. ¿No? En cada uno, la aplicacióncita que instalaron de Docker. Digámoslo así ahora. Eso es lo que está corriendo abajo. Bueno, Docker Compose usa un archivo de configuración que se llama Docker Compose Yand. Vamos a ver que todo, todo, casi todo, en Docker y en varias cosas nuevas se usa YAML. YAML es una forma de escribir archivos tipo JSON, pero distinto. Podemos indicarle diferentes imágenes de Docker para ser usadas. Y cada imagen se levanta en un container. Y los containers pueden comunicarse como si fuesen servidores separados. Entonces, en Docker Compose puede tener una lista de imágenes que cuando le diga Docker Compose app, va a agarrar y va a decirle a Docker, bueno, agarra esta imagen, levantame en un container. Agarra esta imagen, levantame en un container. Y conectame estos dos containers con una red para que se puedan comunicar. Y exponeme, ahora vamos a ver, exponeme un puerto para que yo desde afuera lo pueda ver, ¿no? Porque, algo que no dije hasta ahora, es que los containers, esta seguridad que les da, es que no están corriendo... A ver cómo decirlo. No están corriendo en el sistema operativo. A ver si lo pongo más o menos para entenderlo. No están corriendo en el sistema operativo, sino que están corriendo dentro de una red privada, que son todos los containers de Docker, ¿no? Entonces, como que hay un proceso... No es así, no es tan así, pero bueno. Que contiene todos esos containers, entonces nadie puede acceder a los de afuera, ¿no? Si yo me meto a una máquina que está corriendo Docker, y tengo, no sé... Si logro remotearme, digamos, a esa máquina... No por remotearme a esa máquina yo tengo acceso a todo. Tendría que tener permisos para ejecutar Docker y un montón de cosas para poder terminar entrando en los containers, ¿no? Bueno, vamos a ver si ponemos un poco de manos a la obra. Ah, esto que les quería decir. En Windows 10 y Docker Compose... Docker Compose anda para versiones más nuevas. Ya las versiones que han instalado ustedes son las que van a dar. Y fíjense que Windows o Microsoft creó este Windows System for Windows. Vieron que hay una iniciativa, no sé si lo escucharon o no. Que Microsoft loves Linux. Que ahora se pueden correr, no sé, la consola de Ubuntu o de Linux en Windows. Se pueden hacer millones de cosas. Bueno, crearon esto, un Windows o System for Windows. For Linux, acá no es for Windows. For Linux. Que mejora mucho la performance. La versión 1 era bastante lenta y medio... Más o menos. La versión 2 es una bomba. La verdad que anda rapidísimo. Rapidísimo, si ven, si búsquenlo en YouTube para entender un poco más. Si quieren, qué es lo que hicieron, cómo funciona. Básicamente crearon una capa de abstracción para poder correr cosas de Linux. Más rápido. O sea, poder correr cosas de Linux casi nativamente en Windows. Y la mejora que hicieron en el input-output en la última versión, todo esto de copiar archivos. Eso que es básicamente mucho de lo que hace Docker. Porque baja imágenes, copia archivos, hace cosas por el estilo. Mejora un montón. Ponen a correr la versión 1, la versión 2 y es... Infernal la diferencia. Bueno, así que cuando instalen Docker en Windows, asegúrense de tener WSL2 instalado. Anda, está en Windows Home, así que no van a tener problemas si lo tienen usando Windows. Ah, bueno, acá está un poquito más explicado. Bueno, fíjense, en Windows tenemos las DevTools, todas las cosas que tenemos habitualmente en Windows. Y además después tenemos la instalación de Docker. Y Docker, la instalación esta de Docker, el software, se comunica directamente con WSL, la Virtual Machine. Es una mini Virtual Machine que hace el bridge o la comunicación de Docker o de las cosas de Linux con el kernel de Windows o directamente con el hardware. Básicamente es compatible con Windows Home y el bridge, o sea, el uso de redes ahora es mucho más transparente, es mucho mejor y anda mucho más rápido. Bueno, vamos a empezar a poner manos a la obra y empezar a escribir un poco. Me voy a desaparecer de acá, así no me ven más. Bueno, fíjense, esto es un archivo, un Docker Compose. Vamos a agarrar y copiarlo. Y vamos a venir a acá, mkdir. Vamos a escribir una carpetita. Voy a hacerlo más grande, así se ve. Bien, se ve Docker. Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, abrir code. Y vamos a crear un archivo que se llame, vamos a pegarlo así y... Voy a llamar así, Docker Compose llame. Llamar. Docker Compose llame. Sí. Fíjense que ahí me puso los colorcitos. Bien. Vamos a tratar de entender qué es esto. Voy a maximizar un poquito, así lo ven mejor. Ahí está. Bien. Me voy a poner acá abajo, así me ven. Bueno, fíjense. Version, no sé si capaz que hay alguna versión más nueva, pero es la versión de Docker Compose que vamos a usar. Cada versión tiene algunas cosas nuevas o sacan cosas. Por ahí, si no sé, por decir algo, no es que funcione así o no ahora, pero es, no puedo poner ports en la versión 1. Se ponía port, pónganle, no sé, alguna cosa así. Por eso es importante tener la versión. Y después le vamos a indicar, bajo services, fíjense que esto siempre es con espacios o con tabs, ¿no? Va intentándose el YAML. Voy a decirle los servicios. Voy a tener dos servicios, WordPress y MySQL. WordPress, la imagen que voy a usar es la imagen de WordPress. En MySQL, la imagen que voy a usar va a ser MariaDB. ¿Qué voy a tener? Puertos mapeados. Los puertos mapeados, ¿qué implican? El de la derecha es el de adentro del container. Y el de la izquierda es el de afuera del container. Cuando yo mapeo un puerto, lo que le estoy diciendo a Docker, ¿no? Este Docker Compose está hablando con Docker, ¿no? Lo que le voy a decir a Docker es, mirá, yo quiero ver este puerto. Quiero poder comunicarme con ese puerto. Y quiero hacerlo en el puerto 8080. Entonces, cuando yo ponga localhost, que es mi máquina, ustedes saben, usaron el Apache, localhost. 2.8080 y tenga levantada esta imagen de WordPress, voy a poder remotearme. No remotearme, es que voy a poder acceder a ese puerto, ¿no? Entonces, lo pongo en el browser y me va a servir esa aplicación, ¿no? Me va a servir la aplicación que está escuchando, que está en el 80. Y después voy a poder pasarle variables de ambiente, environment variables. En este caso, voy a poner el password de la base de datos, va a ser example. Y la password de base de datos de WordPress va a ser example. Porque va a usar la misma base de datos, ¿no? Fíjense que es bastante sencillo. Levanto un sistema, levanto un WordPress, levanto un MySQL. Y como le puse de nombre MySQL, automáticamente este sabe, si vamos a la documentación de esto, este sabe que en MySQL va a estar la base de datos escuchando. Una cosa extra que les quiero decir acá es que dentro de la red de Docker, no desde afuera, no desde Windows o la Mac OS o Linux que estoy usando, sino desde dentro de la red de Docker, las máquinas o los containers, mejor dicho, los containers, se conocen por su nombre, ¿no? Este nombre es el nombre con el que yo voy a identificar el container. Entonces puedo decirle, por ejemplo, si quisiese poner acá WordPressDB host, le pondría MySQL. ¿Sí? Y eso entendería que se tiene que comunicar ahí. Entonces tengo esto y lo que tengo que hacer es ir a la consuela, ls, tengo acá el Docker Compose, hago Docker Compose App. Y fíjense, empieza a hacer pooling, o sea, está bajándose la imagen de WordPress. Fíjense que una cosa que puedo contarles acá, ven que son todos pedacitos, todos chunks. Un pedacito, otro pedacito, otro pedacito, otro pedacito. Bueno, una desventaja que tiene Docker es que hace una máquina, la imagen la va creando a partir de imágenes anteriores y pedacitos. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Que si yo modifiqué, no sé, ponganle este de acá, cuando haga pool, o sí, por ejemplo, supongamos, yo tengo WordPress, ¿no? Es mejor este ejemplo. Tengo WordPress. WordPress es todo esto. Y yo quiero crear una imagen mía nueva a partir de esa imagen, de la imagen de WordPress, y agregarle alguna cosa más. Quiero agregarle una library de imágenes que no tiene, quiero hacerle alguna cosa más. Lo agrego. Si yo ya tenía la máquina, la imagen de Docker bajada, de WordPress bajada, perdón, Lo que va a hacer es simplemente completar ese pedacito, ¿no? Esa library, entonces es, en vez de bajarme, no sé, un jira de información, pónganle, me baja 3 megas, ¿no? Fíjense, ya está casi completando, está bajando cada una, aparte ya está bajando paralelamente. Fíjense que algunas son más pesadas que otras, por eso tardan más. Ahí está. Vamos, fíjense. Vamos a ir un poquito más arriba ahora mirando. Vamos a ir un poquito más arriba. Bueno, termino el pool. Bajó todas las imágenes y acá dice, creating Docker MySQL 1, creating WordPress 1. Y empieza a levantar las máquinas, ¿no? Levanta los containers, perdón. MySQL, WordPress. Bien, empieza a hacer todo lo que tiene que hacer, crear cosas, ejecutar cosas. Pim, pim, pim. Fíjense que acá hay unas notas de lo que... Pim, remember to set password for MariaDB root user. Esto que nosotros lo hicimos, se hace más abajo con lo que nosotros le pusimos acá. Que es, le pusimos example. ¿No? Porque por defecto no tiene base, no tiene... Password. Y vamos a ir acá y voy a poner localhost, dos puntos, 8080. Y apareció WordPress. Vamos a buscar en español. Español, Argentina, pongo mole. Continuar. Creo el título del sitio. Pongo, por ejemplo, web2, tu par. Nombro de usuario, hijonas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy débil, me encanta. Confirmar la contraseña. Correo electrónico ignaciojonas.gmail.com Y quiero que lo vean... ¿Disuadieron? ¿O no te lo busqué alguien de este sitio? No, voy a dejarlo aquí. Y voy a instalar WordPress. Iniciar la sesión. Yjonas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iniciar la sesión. Y ahí está. Tengo WordPress andando. Con solo escribir ese Docker Compose. Entonces, por ejemplo, si voy a localhost 8080. Fíjense que tengo acá mi aplicación andando. Y podría agarrar acá y crear una entrada nueva. Y voy a ponerle... Buenísimo, me encanta. Hola a todos. Estoy escribiendo desde una instancia de WordPress. WordPress corriendo en Docker. Usando Docker Compose. Publicar. Publicar así de hecho viejo. Espera entrada. Y ahí está. Fíjense que acá está. Y... Hola a todos. Acá está. Fíjense. Cree la aplicación... La entrada de Docker. De WordPress. Y funciona. Bien. Espero que más o menos se haya entendido. Vamos a ver si volvemos a... A las slides. Cualquier cosa siempre pueden preguntar en la lista. Bueno... Esto es un poco lo que les contaba recién. Pero para que les quede el apunte. Estos son los nombres de los containers. Esto es un mapping. Puerto real. Contra el puerto del container. Estas son variables del sistema. Variables que... Que si buscan... Podemos ver si buscamos... Docker... O... WordPress... Image. A ver si la encontramos. Acá. Este es el... El repositorio de imágenes de Docker. Fíjense. Acá tengo todas estas versiones. Puedo poner una versión específica. Cuando yo pongo WordPress... Lo pongo como dice acá. Esto. Cuando pongo imagen WordPress... Me va a traer la última. Latest. Y fíjense que seguramente acá... Nos va a decir... Fíjense. Todas las variables... De... De entorno que podemos usar. Una es... WordPress DB Password. Eh... Y si miramos por acá... Seguramente... En algún punto... Diga... Bueno acá no se explica como usar... Secrets o no importa. Pero fíjense que el... Eh... El... Ah miren ahí... Docker Compose 3.1. Este es un Docker Compose. ¿No? Y fíjense que es WordPress... Y... MySQL en este caso. Nosotros usamos MariaDB... Pero no importa. Y fíjense... Que... Acá... En este ejemplito... Voy a agrandarlo un poco... Eh... Tuvo que poner WordPress... DB Host... DB... Porque le puso... Acá DB... ¿Ven? Si le hubiese dejado... Database... Creo que andaba por defecto. Eh... Después... Bueno... Fíjense que hay un montón de... DB User... Example User... Example User... Example DB... Example DB... Fíjense que es lo mismo... ¿No? Para que... Para que usarlo. Y los Volumes... Eh... Son lugares donde... Eh... Yo puedo acceder después a la... A la información... Digamos como meter... Información dentro del container... Usándolo desde afuera. Pero bueno... Nada... Es... Eh... Vamos a verlo un poquito más... Adelante si... Todo va bien. Bueno... ¿Qué pasó? Eh... Entre WordPress y MySQL... Se creó una Virtual Network. Al usar por defecto... Eh... Los puertos estándares... No es necesario indicar mappings. Los nombres de los containers... Usan... Lo que decía, ¿no? Los nombres de los containers... Es lo que uso... Como dirección IP... Dentro del container. Fíjense que yo puedo ahora ejecutar... Docker Network List. Voy a abrir una nueva consolita acá. Docker... Eh... ¿Cómo es? Network... List. Fíjense... Docker Default... Esta es la que... La que está usando. El... Este de acá. ¿No? Esta es una aplicación que yo tengo corriendo... Y tengo otras cosas. Fíjense... Docker Default... ¿Por qué digo que es esta? Si miramos en el log... De acá... Uh... Se fue... Bueno... Si miran el video para atrás... Y lo ven al pasar... Eh... Dice... Creating Network... Docker Default... Bueno... Cuando hacemos Docker Compose App... Lo que pasa es... Eh... Es eso que vimos... Que se crea WordPress... Y... Y se instancian las imágenes en... En containers... Y cuando navegamos localhost 8080... Podemos crear nuestro WordPress... Algunos comandos útiles... Eh... En la carpeta... Donde está el Docker Compose... Podemos ejecutar todo esto... Docker Compose App... Eh... Docker Compose Down... Para pararlo... Para bajarlo todo... Puedo hacer Docker Compose App... De un servicio... Por ejemplo... Si se me cayó la base de datos... Hago Docker Compose App... De... De... De MySQL... Y lo levanta... Eh... Docker Compose Start... Y Stop... Para parar... Y... Arrancar de vuelta... Eh... Docker Compose PS... Nos va a alistar todas las... Eh... Lo que está corriendo... Docker... Con... A ver... Este voy a correrlo para acá... Así lo ven mejor... Docker... Opa... Docker... Compose... PS... Fíjense... Me dice... Está corriendo Docker MySQL 1... Docker WordPress 1... Eh... Por ejemplo... Podría ser... Docker... Compose... Compose... Stop... Docker MySQL... Eh... Perdón... Docker Compose... Stop... My... SQL... Ahí... Ahí está... Porque el nombre es MySQL... Ese es el nombre... Del container... Y este es el nombre de la instancia... Fíjense... No sé si vieron... Acá pasó algo... Bajé la base de datos... Ahí está... Apagó... Y si ahora vengo acá... Y... Refresco... Este... Pum... No sé si vieron la base de datos... Y va a ser... Docker... Compose... Corramos esto de vuelta para acá... Eh... Start... MySQL... Levantó MySQL de vuelta... Y veamos a ver si ahora anda... Ahí anduvo... Fíjense lo rápido que fue... ¿No? Levantó la base de datos en un toque... Después había algunos más... Uno importante que es interesante... Es este... ¿No? Que puede ejecutar un... Bash... Adentro del... De la máquina... Del container... Entonces yo podría... Ver a ver... Por ejemplo en la máquina de WordPress... Que está pasando... Si tengo un logo o algo... Algo que quiero ver... Entonces lo que puedo hacer es... Docker... Compose... Creo que era run... A ver... Me miré la vuelta... Exec... Exec... Eh... WordPress... Y bash... ¿No? Bash... Oh... Fíjense que ahora estoy... Dentro de la máquina... Del container... De... WordPress... Y puedo tocar lo que quiera... Por ejemplo... Vamos a ver... No sé si tendré BIM acá para coso... Pero... Vamos a mirar... A ver si puede tocar algo... Esto no se hace... Porque nada... No voy a tocar nunca... Eh... WordPress... Así... De movida... Digamos como... Sin hacer nada... Eh... Siempre lo hago por el... Por el backend... Pero... Index... .php... Ah... No... B... Index... Bueno... No tengo instalado ningún editor... Eh... De... De texto... Nano... Tampoco... Bueno... No tengo ningún editor de texto... Para poder... Eh... Modificar esos archivitos... Y mostrarles que modifico... Pero bueno... Créanme que estoy adentro del container... Y podría modificar... Algo... Y se vería... Reflejado acá...